Las comunicaciones junto con las herramientas que tenemos para realizarlas, como la voz, el lenguaje, el uso del espectro radioeléctrico, los códigos binarios, las autopistas, los rastrillos y los ríos, han sido testigos del avance, del desarrollo y la consolidación de un país como Colombia. Gabriel García Márquez, hijo de un telegrafista, lo testifica en su obra 100 años de soledad. Se sabe que los primeros humanos que habitaron el hemisferio americano se comunicaban a través de caminos, puentes y transportes fluviales y marítimos. El mensaje se llevaba voz a voz o imitando la naturaleza. Algunos caminos de estos fueron usados por los conquistadores para descubrir el territorio, otros fueron olvidados por estrategia de los españoles. El correo mula era lo que facilitaba la comunicación entre las tropas y el libertador Simón Bolívar sí que supo aprovechar su destreza para de esta forma comunicarse con sus hombres y coordinar el sueño que tanto anhelaba, la campaña libertadora. Posteriormente, Samuel Morse, inventor del telégrafo, cambiaría la historia de las comunicaciones por la eficiencia y eficacia de su máquina de pulsaciones. Una nueva nación nacía mientras el mundo se globalizaba con la llegada del telégrafo, la máquina de vapor, el tren, la radio, el transporte aéreo. Cambios que pusieron retos logísticos y normativos a las instituciones del Estado apenas constituidas. El Ministerio de Correos y Telégrafos se creó en 1923, cambió su nombre y sus funciones en 1953 y en 2009 se estructuró a Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde trabajamos para los retos que trae la Cuarta Revolución Industrial. Por eso sacamos la Ley TIC para poder conectar a toda Colombia con el fin de crear nuevos caminos de desarrollo y progreso.